Es un trabajo muy arduo, no es fácil estar al frente de una instalación que ocupa muchos recursos económicos para poderla sostener, pero dentro de las buenas noticias es que hay mucho interés en las autoridades tanto locales como departamentales. Nosotros estamos planificando ya algunas reuniones, en el caso con la gobernadora de Copán, para poderle presentar este proyecto. No es posible que el complejo deportivo Copán Galel, que es el alma, es el centro de la ciudad de Santa Rosa, que nos esté quedando como feíto. Ya tenemos un parque infantil remodelado, muy bonito, donde hay mucha afluencia de ciudadanos, con su familia, los niños. Luego tenemos las canchas públicas, que ya las están remodelando, ya casi va a estar cerrado ese proyecto, y viene el proyecto de la plaza artesanal, y está el cerrito ya en su mayor auge. Y no es posible que el Copán Galel, que es el que, donde llega mucha cantidad de familia, de personas, padres de familia, madres, niños, a disfrutar del fútbol, de las diferentes ligas que juegan aquí, en esta cancha, nos quedemos atrás. Entonces tenemos que hacer las gestiones. Yo animo a la población y a las autoridades que nos están escuchando y viendo que nos unamos. Tenemos que hacer del Copán Galel un proyecto de ciudad. No es posible que el Copán Galel se nos esté quedando en condiciones bastante deterioradas, porque ya los fondos no ajustan. Nosotros, como comité, nos ajusta para administrar propiamente la cancha, que es el principal rubro del Copán Galel. Y también tenemos un gimnasio que está dando un servicio y ya están llegando muchas personas. Pero falta mucho que hacer. No tenemos mucha iluminación, no tenemos graderías de buena calidad, no tenemos buenos sanitarios para que las personas puedan ir ahí. ¿Se podría, de alguna manera, tener, como le hemos dicho al Copán Galel, la cuna del fútbol en Santa Rosa y Copán, cancha sintética futuro? Ese es lo que nosotros llevamos de objetivo este año. Yo voy a ser como presidente, y se los digo públicamente, tengo todo este año para hacer un gran esfuerzo de poder llegar al lugar donde podamos llegar a solicitar esa cancha sintética. Ese proyecto anda como en ocho millones, no es fácil, no es fácil conseguirlo. Pero hay una tasa de seguridad, hay mucha ayuda que viene también de las empresas privadas, de grandes empresas del país que están apostándole a la prevención. Y el Copán Galel es uno de los generadores de prevención más grande que existe, no solo en Santa Rosa, en el occidente del país. Entonces tenemos que apostarle a llegar a esas autoridades junto con el gobierno local, con la municipalidad de Santa Rosa, nos vamos a unir para poder pedir ese proyecto de grama sintética en el Copán Galel. Tenemos que hacer ya, comenzar a hacer bulla. Y eso es lo que va a ser nuestro objetivo este año, apostarle de toda forma a tocar, a tocar, a comenzar a tocar estas personas que dan la orden para que sean canchas sintéticas en el país. ¡Gracias!